En este vídeo hoy tenemos invitados súper especial vamos a estar compartiendo data suculenta nipona esta sección la teníamos medio abandonada es una de las más pedidas del canal y estaba ahí durmiendo por allá tenemos un invitado pero no te voy a presentar yo me gustaría que vos te presentes con la gente que le cuentes a la gente que no te conoce obviamente quién sos y qué es lo que haces hola que tal a todos como les va soy pani margot soy diseñador de modas me inspiro muchísimo en la cultura del anime en la cultura de la ciencia ficción todo lo que tiene que ver con las películas de marvel no sé star wars he mezclado de todo un poquito y de ahí siempre se me ocurre alguna idea por eso me gustaba invitarte a este vídeo digamos esta sección porque tiene un poco que ver ahí con todo con tus intereses entonces vamos con eso entonces con que empezamos empezamos con esto porque tu interés es esto seguro te quiere ganar esto te quiere ganar esto que lo trajo javi de mirada geek lo vamos a estar haciendo el sorteo con javi de mirada geek mirá lo que es esta cosa o sea lo tocas y tiene que es hermoso en un rato en mi instagram y en el de javi de mirada geek tenés cómo hacer para ganarlo así que tenés enlace a mi instagram acá abajo y la épica remera de dragon ball dragon boru nos la dio la gente todo y no la gente de w les dejo un enlace para que vayan a chequear de w que tienen unas remeras y otras cosas más espectaculares tienen enlace ahí en la descripción y arrancamos hablando de fan cafés vos estuviste en japón al margen al margen del med café fuiste algún fan café o conoces algún fan café que te gustaría ver a ver si me gustaría ahora que estoy viendo que estaba el de final fantasy como todo el mundo sabe en toque se abrió el square enix café en el año 2016 ahora para el relanzamiento del final fantasy 12 se está abriendo un café justamente del relanzamiento del final fantasy 12 todo bien con el 12 pero a mí me siguen haciendo esperar final fantasy 7 cuando me van a sacar el remake no perdón era el 7 no era el 12 con azul yo dije bueno todo bien con el 12 se me pifió el número romano lo dejo así era el 7 me equivoqué entonces pero ese café del final fantasy 7 es como un café del remake ni siquiera del final fantasy 7 y vas a tener espadas comestibles y todas las cosas esas fricadas que hay en esos cafés así que ese sería justamente el café que te gustaría visitar por favor pero me encantaría una cosa una de las cosas que me quedo pendiente de ir a en japón y bueno una de las cosas que las que no me perdí si fue ir a un med café que experiencia extraña que fue esa bueno tenemos una persona aquí que ha estado en el med café hemos visto hemos hablado hemos nos hemos perturbado también con los med cafés me gustaría saber cuál fue tu experiencia en el med café qué fue lo bueno y qué fue lo malo de entrar a un café de estos bueno primero que todo todo el japón es muy 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 chiquito o sea en un mismo edificio hay departamentos muy chicos y ahí ya tienen un negocio o sea cuando vos decís café te imaginas algo grande por ahí es un departamento si es un cafetín hay siete mesas primero que todo entonces te saludan dos chicas como ña 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 tipo con sus vestiditos de de mucama y en un principio decís pero qué vergüenza no sé qué hacer tipo señora por favor deje de actuar de esta manera luego tipo aplaudan todos y no te queda otra que aplaudir con todos y bueno después se termina siendo más ameno y ya te das cuenta de que no eres el único raro ahí mayormente está prohibido sacar fotos prohibido filmar eso sí es tal cual no 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 hay foto no hay vídeo simplemente quedate con la experiencia pero tenemos otro café también como festejo del 30 aniversario de slayers anime que obviamente conocerás se viene el fan café de la franquicia obviamente tenés un montón de cosas referidas al anime tenés comidas cartelitos te puede llevar merchandising especial y esto está abierto en akihávara pero es por tiempo limitado pero volvemos para atrás porque además del final fantasy 7 remake café esto es para vos que lo pedís acaban de subir el opening del juego completo así que ahora después te pasas por youtube cuando terminamos de grabar y tenés el opening remake del juego en youtube el día de ayer fueron los crunchyroll awards los premios crunchyroll que si conoces algo de anime verás anime posiblemente en crunchyroll si te pregunto cuál es tu anime top de el último año no de la última década bueno de has not obvio para todo el mundo o sea a quienes no les gustaba el anime y se los hice ver dijeron está bien no me gusta el anime pero es excelente historia esa después shingeki no kyoji bueno con ese pasa lo mismo hay gente que por ahí no están del anime pero le gustan y formate alchemist brotherhood hola mamá papás algo en un vídeo de youtube perdón perdón por esto me estoy riendo de cualquier huevada me siento que soy la de necoyita blog yuco soy yuco chop en japón sacaste algo una maquinita expendedora de algo de alguna cosa sabés que me faltó esa experiencia hoy te voy a mostrar la máquina expendedora de anillos pero qué tipo de anillos anillos con el estilo de latas por ejemplo de atún de otros tipos de pescados que te parecería tener un anillo de lata de pescado es buenísimo vos casos un hombre de la moda te parece fallonista o te parece una desgracia hay toda una rama de la moda que se llama va hay toda una expresión artística que se llama kitsch el azulismo es este es algo así no el kitsch es la moda del mal gusto por así decirlo es una es una orientación artística del mal gusto vos te pondrías un anillo de lata de atún o te pondrías un anillo de lata de cerveza por ejemplo cuál sería tu anillo con qué mugre tenías un anillo esa es la gran pregunta acá abajo dejá tu comentario si tenías un anillo con saliva de vieja alguna cosa que sea un desecho viste parasa de por favor acabó de salir algo muy interesante a las redes que es el parasite challenge comen algún tipo de ramen o algo por el estilo no sí 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 hay una escena el challenge consiste en hacer eso en menos de ocho minutos la cosa es que muestran que se hace ese ramen y vos lo ves y se ve rico pero no hablando en serio que ganas de hacerlo en ocho minutos después lo podemos hacer hacemos un video challenge en ocho minutos y vos lo haces comentarlo por debajo resulta ser que en las últimas horas hay una cosplayer que está siendo víctima de las críticas de internet ella se llama aya kirima que pasó que subió las fotos entre las cuales en una se está con un joystick del nintendo 64 que pasó que los nipones están diciendo ay te quise mirar el culo pero no pude porque estás agarrando como el orto el joystick del nintendo 64 y se empezó a sumar más gente criticando más gente pero aquí en pantalla estamos viendo una especie de manual el joystick del nintendo 64 era particular lo podías agarrar de diferentes formas la chica lo estaba agarrando bien estaba agarrándolo con el pad direccional no con el de abajo por lo tanto estaba bien fue víctima de un montón de críticas al pedo jugaste al 64 jugar 64 había algunos juegos que me permitía jugar con las flechitas digo si no con la palanquita no tenemos trailer de la tercera temporada de castlevania que básicamente podríamos decir que es un anime así que chequealo en akihávara acaban de cerrar un mcdonalds que estaba abierto hace 22 años esto podría ser una anécdota pero pusieron un cartel en la puerta que es esto que tenemos aquí en el medio este cartel que pusieron en la puerta dice muchas gracias 22 años bueno genial se fueron que había enfrente de este mcdonalds un burger king bueno pusieron un cartelito muy parecido también diciendo gracias por 22 años aquí fuimos competidores pero se agradece todo el tiempo que compartimos uno frente al otro mensaje muy buena onda pero ahora te voy a mostrar algo que había escondido en ese mensaje el mensaje de burger king si lees el primer carácter de cada línea de arriba para abajo dice básicamente watashi tachi no kachi lo que significa la victoria es nuestra una sutileza de burger king nada sutil en los últimos días en japón hay una cosplayer que está haciendo muchísimo ruido se llama yuan heron pero porque la ha pegado tanto primero porque una cosa que hace muy bien a la hora de disfrazarse de chuli y otros personajes de los videojuegos es tener las piernas y el cuerpo que vos ves en los videojuegos y el brazo o sea no está fotoshopeado la mujer tiene esas piernas que parecen como inhumanas que ves en los videojuegos normal parece me parece que los dibujos de los de los cómics americanos que inventan un grupo muscular que no existe algo mucho más interesante es que resulta ser que esta no es solo una cosplayer sino que también es una doctora trabaja en china y últimamente está subiendo muchas fotos luchando contra el coronavirus yo no sé con qué lloré la última que lloraste de anime con los caballeros de zodíaco solo por la música y el pibe tirado todo un episodio en el piso controversia total con boku no hiro academia resulta ser que se armó un quilombo con un personaje llamado maruta llega porque dicen que es una referencia a la experimentación con seres humanos durante la segunda guerra mundial el término maruta se utilizaba por la armada imperial japonesa unidad 731 para los sujetos con los que testeaban digamos los seres humanos en los que hacían pruebas y que básicamente todos esos seres humanos eran chinos así que se armó todo un quilombo y tuvieron que cambiar el nombre del personaje que ahora se llama ciudad y garaki se viene la adaptación sobre hielo de sailor moon quiere ver un poquito acá te muestro imágenes imágenes de la adaptación que va a comenzar a mediados de este 2020 obviamente tenemos a sailor moon lo interesante es que el cast de esta adaptación es bastante internacional y por alguna razón siempre que vemos una patinadora tiene que ser europea no sé si habrá muchas patinadoras en japón pero casi todos los personajes que están aquí son internacionales así que atentos que a mitad de año esto arranca en tokio si viajas a japón vas a poder ver el mundo on ice y hablando del mundo y hablando que con él que hace ropa ver sky pink y están lanzando una línea de ropa con diseños de sailor moon una cosa que te encantaría poder hacer a vos me encantaría me muero quiero la destrucción más que entre 16 y 30 euros si hay buzos hay remeras y hay de todo y estarán disponibles en breve desde su sitio web a esta alta alguna vez viste alguna de esas muñecas que hay más que nada en japón que los hombres las utilizan para actividades no no muy santas que parecen de verdad sí conozco el tema a ver el vídeo no tengo ni nada porque son carísimas bien bien por noticias no sé si en japón vi documentales de gente solitaria que tiene pero hay mucho sí sí hay todo un mercado de eso y tal es así que hay un mercado de funerales para las muñecas si vos tenés tu muñeca y por alguna razón le diste muy duro le rompiste los órganos internos como se muere una muñeca no sé funeral para las muñecas o no vos le dices un funeral a tu almohada otaku yo sé que vos sos otaku y tenés tu almohada otaku el día que la mates la wifi porque no se va a morir sola la muñeca a la muñeca hay que matarla sentada ahí no se va a morir hay que matar el día que mates a tu muñeca uno la vas a llevar a un funeral y dos te vas a entregar a la muñeca esto es un asesino hablando de muñecas les recomiendo que vayan a chequear la parodia no por nipona de joker y especialmente les recomiendo que la vayan a ver porque yo no la voy a ver ni en pedo si después me comentan qué tal está ya que hablamos de almohadas otaku ya que hablamos de waifu de made cafe nos falta hablar de colegialas japonesas que es otra cosa también que es muy mítica vos que estuviste en japón existen las colegialas japonesas en la calle o son una leyenda urbana mira te cuento algo más extraño todavía una vez estaba en disney y habían un grupo de tres chicas caminando en uniforme de colegialas japonesas y yo me quedé como what the fuck después le pregunté a un amigo de japón no son señoras de 35 están tan acostumbrados a estar uniformados que ya es parte de su closet tienen dos o tres o cuatro mudas diferentes del mismo uniforme y van a ser por la vida entonces estas chicas se nota que fueron a disney y seguían vestidas de colegialas alguna vez oliste una colegiala que no 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 yo tampoco si vos oliste una colegiala japonesa comentenme acá abajo como sería su aroma no porque ahora alguien logró como se diría logró fabricar el olor de colegiala japonesa resulta ser que japón acaba de lanzar un desodorante de ambiente o un refrescador de aroma de estos que por ejemplo pones en la heladera en el auto con aroma a jovencita colegiala nipona y también funciona que una persona en twitter comentaba te pongo el tweet por acá leelo está en japonés pero leelo que dice venía en el auto y mi vieja me dice llevaste una niña a una jovencita hace poco en tu auto no mamá soy un virgo de mierda pero tengo un refrescante del aire del aroma de niña ni pone colegiala no 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 se pasan se pasan olor olor a pibita es raro es rarísimo imagínate que vas a comprar eso y seguimos con colegialas porque en osaka han hecho que sea ilegal que adultos duerman con chicas colegialas a menos que a ellas realmente realmente les guste el señor acaban de proponer una revisión a la ley para que sea un poco más estricto el tema de relaciones serias entre niñas y señores. En la prefectura de Osaka prohíben los actos, digamos, perversos o los actos sexuales entre un adulto y una persona de menos de 18, pero hay muchos tipos de formas de zafar de esta ley. Es un poco complicado, así que están tratando de hacer un poco más de fuerza, digamos, con esta cuestión para que... Bro, me da risa porque este artículo lo que te explica es todas las maniobras que utilizan los señores para poder estar... Por ejemplo, no es ilegal que un señor en Osaka duerma con una niña, que apoye su cabeza en sus pechos. Ahora, si tienen algún tipo de relación, sí, es ilegal. Entonces, muchos hombres están como en esa fina línea de... No, yo duermo, me acurruco, la froto un poco, pero no tuve relaciones. Y ahora el cambio sería que si a la chica realmente le gusta el tipo, sí, está bien. Si no, no. No sé. ¿Qué opinás? ¿Te parece bien? ¿Te parece nippon? Es bien nippon. Es muy nippon. Comenta. Es nippon. No puedo creerlo. Estoy como... Te juro que... Buenas noticias. Estábamos hablando con él hace un rato del chican. Acaban de lanzar una aplicación para las chicas más que nada que viajan en tren porque es el lugar donde es más turbio. Una aplicación anti tocamientos, anti fotos que básicamente se va a utilizar para que vos la puedas ahí presionar y en instantes alguien viene a meterle un golpe en la cabeza al tipo que te está toqueteando o te está sacando fotos. El recomendado de la semana entonces es el Dragon Ball Z Kakarot, estoy girando, que nos mandó la gente de Bandai Namco que entre otras cosas vino con esto, con un radar para poder ver dónde coño están las esferas. El problema es que tiene un botoncito con luz. Bandai Namco la próxima mandame una batería que vaya. La pila no va, pero bueno, igual está muy bonito. ¿Y qué tal el juego? Ahí te cuento. El juego recomendado de la semana es Dragon Ball Z Kakarot que nos enviaron los cracks de Bandai Namco, que no, no es el típico juego de Dragon Ball como son otros 400 más que hay en el mercado. Si bien las mecánicas de batalla suelen ser parecidas, acá el fuerte es que tenemos una suerte de mundo abierto con pequeñas misiones que tenemos que ir superando entre cada una de esas batallas al mejor estilo RPG. Comenzamos con Z, donde Gohan es pequeño y Raditz está por llegar a la tierra y pasamos cada una de las sagas la llegada de Vegeta, Freezer, Cell y Buu. Obviamente hacemos un repaso por encima de las historias, aunque la gracia es toda la expansión que trae, porque en medio de cada arco vamos a tener esas pequeñas misiones que de alguna manera le sacan más jugo a la historia. El mundo abierto es genial, pero todo el tiempo estás como obligado a ir a la siguiente misión. Podés irte a la Kame House a mirar las revistas, no por del maestro, pero siempre está como esa otra misión a la espera, por lo que el mundo abierto es medio engañoso, no sos del todo libre. El sistema de batalla como siempre es medianamente igual, pero un tanto simplificado. Quizás este sea el punto más flaco del juego, porque las batallas sí son una parte fundamental, pero si sentís que solo tenés que presionar cualquier botón sin parar para avancer, no tiene ninguna gracia. Traigo un bolsete a Kakarot, es un juego para fans de este anime, caso contrario es un juego correcto de peleas y como RPG lo mismo. No profundice en ningún aspecto del todo, pero como fanático vas a disfrutar a full poder ser parte de la historia de Goku. Lo más importante, quiero saber cuál te pareció la noticia más épicamente suculenta de todas, tenés un comentario ahí abajo, arriba de todo, para que puedas dejar tu noticia épicamente. Suculenta no te olvides que vamos a lanzar en un rato este sorteo. Muchas gracias Pani por venirte al video. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¡Arigato! 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 Bueno, nada, pueden seguirme en mis redes sociales, arroba p-a-n-n-i-m-a-r-g-o-t. Así como está escrito aquí. Tal cual, Pani Margot, ahí voy a estar haciendo todos los papelones que suelo hacer en las redes sociales. Si no, pueden seguirme en Pani Margot, todos juntos, sin el guión bajo, que ahí es donde voy a estar comunicando todo lo institucional, lo aburrido. Síganme en la otra, que nos vamos a divertir. Claro, al local también, Juan María Gutiérrez, 2696, ubicado en Recoleta, Capital Federal. Y si no estás en Capital Federal, envío gratis a todo el país a través de panimalgot.com. Así que, gracias Juanito por la invitación. Comentame acá abajo quién tiene ganas de que invite para algún otro video. Si tiene ganas de que lo invite a la vuelta, también ponelo a él. Y lo más importante, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, de tocar la campanita y de estar atento, porque aquí hay videos. Todo el tiempo. Gracias otra vez. ¡Pah! ¡Dégua! ¡Más tránsito!